Bajo la luz de la luna, ¿qué le costas? Bajo rayos de la luna, me diré de tu amor Y tan solo una palabra, una piliada pasto Y yo sé que nunca olvidaré Bajo la luz de la luna, yo te amaré Bajo la luz de la luna, hicimos el amor Tu cuerpo entre mis brazos, se abrió como un actor Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza Y en un final, por la luz de la luna, me diré de tu amor Con las mismas en la cara, me diré de tu amor Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Yo no pensaba, no pude imaginar Y todo lo que empieza Y en un final, bajo la luz de la luna, me diré de tu amor Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Que bajo la luz de la luna, yo te amaré Yo no pensaba, bajo la luz de la luna, yo te amaré Bueno